Esta es Candela. Candela tiene 25 años y es de Toledo. Cansada del desempleo y la falta de oportunidades laborales en España, Candela decide mudarse a Manchester en busca de trabajo y aventuras. En Manchester, Candela conoce a Carolina. Perdona, quiero decir, sorry. No te preocupes. Otra chica, también española, que ha venido a la ciudad a estudiar. Aquí tienes. Muchas gracias, Carolina. Bueno, llámame Caro, que ahora parece que vamos a ser amigas. Oye, tengo una idea. Y si buscamos piso juntas, me parece una idea genial. Aprende sobre la cultura. Hola. Hola, ¿te vas a apuntar al Club de Cine Español? Sí, me parece una idea fantástica a mí también. La literatura. ¿Qué estás leyendo? La casa de Bernarda Alba. De Federico García Lorca, ¿no? La historia. ¿Y es interesante este libro? Es sobre un grupo de niños durante la Guerra Civil Española, un periodo muy importante de la historia. Y las tradiciones españolas. Buenos días a todos. Hoy vamos a preparar una paella, uno de los platos principales de España. Descubre a Candela y Carolina en su nueva vida llena de aventuras. Ni tengo novio, ni quiero. Hello, how are you right? Cantaba? ¿Cantaba? Candela, di algo. Candela, di algo. No te voy a dejar el flow Déjame verlo, me voy a dejarlo Me voy a dejarlo como un surrogame De la canción de la canción Goza la vida, busca allá la alegría Que tu mente se activa y no parezca bailar Everybody get loose, everybody don't stop Till we turn off the roof Suéltate, muévete, Shardy Ya sabes lo que quieres hacer, my God Siente que el ritmo desperta, tus sentidos Tú no escuches el latido, que confunde mi corazón Yeah, everybody in the building, put your hands together Make some noise, that's what I'm talking about Come on, get loose with me Get loose with me Hola, mirador ¿Me entiendes? Hey, you! No puede ser No, no tengo batería Yeah! No me entiendes Noerna Ay, gracias! Ay! Qué guay! Eres la mejor Claro He encontrado un solves ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! Únete al mundo de caminos. ¡Arriba, abajo, al centro y para irlo! ¡Muchas gracias!